Música 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 Eres la luz de mi vida, solo inspiras amor Sin tus ojitos de mí, para mí me hagas volverse Cuando estás a mi lado, solo me queda el dolor Eres lo que yo he soñado, por eso te quiero amor Eres tú mi razón, iluminas mi inspiración Sabes mi buen amor, que tuyo es mi corazón Música Eres la luz de mi vida, solo me queda el dolor Quiero llevarte al altar, para siempre juntos estar Quiero llevarte al altar, para siempre juntos estar Somos nuevos, somos nuevos, somos nuevo amanecer La mejor Cuyahuala señores, que el mundo todo ve Somos nuevos, somos nuevos, somos nuevo amanecer La mejor Cuyahuala señores, en la fiesta del gran poder Música Música Somos nuevos, somos nuevos, somos nuevos amanecer La mejor Cuyahuala señores, en la fiesta del gran poder Música Música ¡Bravo! Mírame con placero, vale Música